Gracias a todos por la disponibilidad y el interés en una nueva actividad del Laboratorio de Economía Social de la Universidad de Zaragoza. Mi nombre es Millán Díaz, soy profesor en la Facultad de Economía y Empresa de esta universidad y en 2016, hace ya cinco años vamos a celebrar o estamos celebrando, iniciamos este proyecto que fue el Laboratorio de Economía Social y que tenía como objetivo realizar o poner en marcha en la Facultad de Economía y Empresa y en la Universidad de Zaragoza un punto para desarrollar proyectos que cumplan con los valores y principios que tiene este sector, esta forma de hacer empresa y hacer economía. Dentro de esas actividades que realizamos en el Laboratorio de Economía Social, una de las principales es el trabajo con estudiantes, el semillero de ideas que nació como un espacio también para que los propios estudiantes pudieran desarrollar allí los proyectos que quisieran, las materias que quisieran de formación, de incidencia dentro de la universidad, de emprendimiento, pero que partiese de su iniciativa y ser acompañados por el grupo de profesores y resto de personal que pudiéramos estar allí. Entonces, antes de que llegase esta pandemia, nos juntábamos una vez a la semana para encontrarnos, sobre todo aprovechando la hora de la comida, que estaba un poco a caballo, entre el grupo de mañana y el grupo de tarde que hay en la facultad, que es un espacio también que da lugar a compartir no solo tareas, sino relaciones, con el objetivo de ir desarrollando actividades. Con la pandemia y la dificultad para hacer encuentros físicos, esto se separó un poco justo cuando habíamos iniciado también una colaboración más estrecha con Economistas sin Fronteras, desde el Laboratorio de Economía Social y de la Universidad de Zaragoza, y ahí es donde modificamos un poco la idea que llevábamos y planteamos realizar un ciclo de jornadas como es este en el que estamos, decidiendo sobre qué temas se pueden tener interés, tanto para los distintos ámbitos, que son tanto estudiantes como otras personas y otras comunidades que están alrededor del laboratorio y que se han ido acercando año a año, como son también el profesorado de secundaria, especializado en Economía, y que también hemos hecho muy buena relación con ellos porque están demandantes de nuevas formas de presentar la economía, presentar la empresa, más allá de lo que aparece en los libros tradicionales de texto. Con el objetivo de atender a estos dos públicos fue donde pusimos en marcha, en colaboración con nuestras compañeras de Economistas sin Fronteras, de este ciclo de otra forma de medir la empresa y la economía y la economía, y la verdad que es un gustazo poder colaborar con una organización como es Economistas, con tanta trayectoria, con proyectos tan interesantes y de los que se puede aprender también. Eso es, esta otra manera de presentar los análisis económicos, empresariales, el acercarse a otro tipo de empresa y economía de una manera también más cercana, incorporando nuevas formas de hacer también en las metodologías de cómo se realiza y la verdad que es un gustazo hacerlo. Por mi parte, eso solo daros las gracias por acudir, esperar que cumpla las expectativas que tenéis e invitaros a acercaros al laboratorio de economía social, laves-unizar.es, ahora os lo pongo en el chat, o laves-unizar.es, es la dirección de correo, ahí estamos para poder desarrollar los proyectos que queráis o por ir conociendo, debatir, reflexionar sobre economía y empresa. Así que eso, muchas gracias Elena Novillo de Economistas sin Fronteras por dinamizar esta sesión y ya la dejo en tus manos. Pues muchas gracias Millán, el aprendizaje siempre es recíproco, o sea que nosotras también estamos encantadas de colaborar en este espacio tan interesante. Y bueno, pues un poco, yo creo que mi objetivo, como ha dicho Millán, es dinamizar la sesión de hoy, así que yo creo que me voy a poner a ello. Como ha dicho Millán, mi nombre es Elena Novillo y formo parte de Economistas sin Fronteras. Para aquellas que no conozcáis la organización, luego os pondré el enlace a la página web para que podáis así como cotillar un poquito más, pero somos una organización sin ánimo de lucro que tiene más de 20 años de recorrido y un poco, bueno, pues nuestro objetivo sería trabajar por una economía más justa. Consideramos que el sistema económico actual no es capaz de responder los principales retos que nos enfrentamos como sociedad, por ejemplo la desigualdad, el cambio climático. Entonces lo que hacemos es generar espacios ciudadanos dentro de la ciudadanía para generar esta reflexión hacia cómo podríamos cambiarlo. Y este sería el Laboratorio de Economía Social de la Universidad de Zaragoza, sería un ejemplo de ello. Y metiéndonos un poquillo más en la sesión de hoy, como ha dicho Millán, cuando nos planteamos organizar estas sesiones que planteamos que fueran semipresenciales por esta bienvenida, esta nueva normalidad, os voy a explicar un poco el por qué elegimos el tema y el por qué y cómo elegimos o qué formato van a tener, ¿vale? Como ha dicho Millán, el tema se llama Otras formas de medir la economía y otras formas de medir la empresa. Es un ciclo que comprende cuatro sesiones divididas en dos partes. Esta sería la primera de las partes, que comprende, como os decía, dos sesiones. Una virtual, que ahora presentaré, que digamos que enmarca un poco más la temática con una serie de ponencias de personas expertas en la temática que vamos a trabajar. Y mañana sería la parte como más práctica o de invitar a la reflexión, que va a ser presencial, pero que vamos a tener que cambiar de fecha y luego hablaremos, como habéis visto en el correo de Millán, luego veremos cuándo la podremos organizar. La idea es poder acudir a las dos sesiones porque gracias a este marco general que vamos a recibir hoy, vamos a poder reflexionar en la sesión próxima, que no sé si sabemos si irá mañana, pero os lo diremos en los próximos días. La sesión práctica nos centraremos en, bueno, hemos decidido hacerlo a través del cine, porque en general es una herramienta que siempre nos ha gustado desde economistas para poder analizar la realidad que nos rodea y poder reflexionar conjuntamente. Así que, bueno, esta sería la primera parte de la sesión, otras formas de medir la economía. Y en diciembre, el 1 y el 2 de diciembre, hablaremos de otras formas de medir la empresa. ¿Por qué hemos elegido estas temáticas? Bueno, pues porque creemos que es muy importante abordar este tema. ¿Por qué? Porque al final lo que, digamos que lo que medimos son también los objetivos que nos marcamos, tanto como empresa como sociedad o como modelo económico. El hecho de medir indicadores de crecimiento infinito y meramente económico, como por ejemplo puede ser el PIB, fija una agenda política y una agenda de diferentes gobiernos para alcanzar esos objetivos, al igual que ocurre en las empresas. Si nos limitamos a medir el beneficio, el lucro económico puramente monetarizado, no estamos, digamos, mirando o midiendo otra serie de indicadores que se podrían convertir en objetivos de nuestra empresa o en objetivos de nuestra sociedad. Entonces creemos que es muy importante abordarlo. Esta temática la hemos abordado, sobre todo en la referente a otras formas de medir la economía, en uno de los dosieres de economistas de estas publicaciones trimestrales que realizamos de, digamos, de divulgación y de reflexión, que ahora os pondré también aquí adjunto en el chat para que también lo podáis tener como material de referencia. Entonces, para hablar de estas otras formas de medir la economía, hemos contado con dos personas que participaron en este dosier, de hecho una de ellas fue la coordinadora, y que nos van a abordar la temática desde un prisma más general, realizando como una, digamos, una primera aproximación de por qué indicadores como el Producto Interior Bruto no son suficientes para medir la economía, y a continuación la segunda ponente abordará el tema de, digamos, la generación de otra manera de medir a través de una iniciativa concreta, que es el Índice de Coherencia de Políticas al Desarrollo. Así que, lo que, un poco lo que, la dinámica que vamos a seguir a lo largo de la sesión de hoy, primero, contaremos con uno de los ponentes que ahora os voy a presentar, realizará su ponencia y luego realizaremos una serie de preguntas y así sucesivamente, y así haremos también con la segunda ponente. Así que nada, os los voy a presentar, sin más dilación. Y bueno, pues el primero que ya le vemos físicamente a través de la cámara, es Juan Jimeno. Juan Jimeno es economista y abogado, es catedrático de Economía Aplicada en la Universidad a Distancia, además, bueno, fue rector de la misma universidad entre los años 2005 y 2013, ha sido fundador, promotor de diversos movimientos sociales, ONGs, plataformas, pues como, bueno, desde la misma Economista Sin Fronteras, ¿no?, desde nuestra propia organización, pero también de otras plataformas, como por ejemplo Futuro Alternativo, la Plataforma por la Justicia Fiscal y otra serie de movimientos sociales. Además es autor de un montón de libros, de artículos, de revistas, de, bueno, en general un ponente de lujo para enmarcar esta sesión. Así que muchísimas gracias, Juan. Si te parece, empezamos contigo y luego ya doy paso a María Luisa. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Millán, en tu representación de las compañeras y compañeros de la Universidad de Zaragoza por esta colaboración fructífera, como ha dicho Elena, que aprendemos ambas partes. Y a Elena, por supuesto, por su trabajo y por su cariñosa y excesiva presentación. Voy a compartir pantalla con la presentación. A ver si lo hago bien. Aquí está. Bien. Si quiere presentarse, sí. ¿La veis bien, no? Sí. Vale. Muchas gracias. Fenomenal. Bueno, pues este es el título. Un poco el más allá del PIB es como lo que nos mide. Y como decía Elena, pues una unidad de medida equivocada implica objetivos y prioridades desenfocadas. Es decir, si por lo que vamos a medir el éxito de si un país va bien, si un país está a la cabeza, si la política está yendo bien, es el PIB, pues los políticos se preocuparán de que crezca el PIB y de otras materias que queden al margen se preocuparán menos. No sé, como en cualquier empresa también, depende de los incentivos que se pongan, cómo se va a medir el rendimiento, pues marca mucho como a tonos. No es lo mismo que nos digan cuántas más, digamos, estamos en un taller, cuántas más tazas hagas, más te pagamos. Pues tú haces las tazas y queden como queden. O si dices, no, no, cuantas menos quejas tengamos, entonces cuidas mucho que cada taza salga bien. Por poner un ejemplo simple, que se entienda que sí es importante qué es lo que medimos y lo que implica para las políticas y los comportamientos. Entonces, la presunción es, y ahora veremos por qué, que para afrontar un futuro sostenible es urgente buscar índices alternativos al PIB para medir la evolución económica, el bienestar, el desarrollo de las políticas. Porque el problema está en que el PIB mide tan solo los flujos monetarios que pasan por el mercado. No es poca cosa, es decir, en su momento fue un instrumento importante y sigue siéndolo, pero mide eso y nada más que eso. Esto, traigo aquí esta conocida cita de Robert Kennedy y en su campaña electoral frustrada de 1968, que terminaba diciendo en una palabra, el PIB lo mide todo, excepto lo que hace que valga la pena vivir la vida. Y tiene bastante de verdad, al margen de los ejemplos que él ponga, pues es verdad, como vamos a ver, que hay muchas cosas que el PIB no mide y que son probablemente para nosotros las más importantes. Y de hecho, en la pandemia probablemente se nos ha hecho más claro. Por ejemplo, pues el PIB claramente no mide los costes medioambientales. Es decir, un crecimiento ilimitado a costa de cargarse el planeta, desde el punto de vista del PIB va fenomenal. ¿Pero por qué? Porque para nada entran en juego los daños que se están haciendo al medioambiente. Y esto es general. Todos los gastos nocivos tienen el mismo valor para el PIB que los de bienestar social. Es decir, el tráfico de drogas o la prostitución o las armas cuentan positivamente si crecen. Y el PIB crece y parece que vamos muy bien. Y lo mismo que la educación, la sanidad y la vivienda. Pero evidentemente, a efectos de bienestar, los efectos son distintos. No tiene en cuenta la pobreza, la exclusión social, la desigualdad. Es decir, si crece, pero porque hay un 5% que está creciendo muchísimo su renta y el resto está en la pobreza o en la exclusión social, eso el PIB no lo mide. No mide nada de aspectos sociales en absoluto, ni de distribución. No mide, decía antes que con la COVID se ha puesto en valor algo evidente, que es toda la economía de cuidados. Entonces, desde el punto de vista de la economía feminista, con mucha razón dice, es que no hay actividad económica si no hay una actividad de cuidados previa, durante y después. Entonces, eso al PIB no lo cuenta, porque si no pasa por el mercado, no cuenta. Si se hace en la familia, si se hace en los hogares, si se hace fundamentalmente por las mujeres. Y lo mismo para otros trabajos no retribuidos, ya sea voluntariado o similar. En el fondo es que se ha confundido crecimiento con progreso. Y son dos cosas muy diferentes. El crecimiento es, efectivamente, se ha medido como crecimiento material, pero el progreso es otra cosa. Hay más deficiencias del PIB, voy a pasar por encima, pero al ser bruto y no neto, pues no tiene en cuenta la pérdida de capital que se produce. La prestación privada, como tuve beneficios, cuando es pública, cuenta menos en el PIB. Una mejora de eficiencia, por ejemplo, si se consigue una vacuna más barata ahora para el COVID, pues eso haría disminuir el gasto y, por lo tanto, el PIB aparecería menor. Sin embargo, todos lo consideraríamos una mejora. Lo mismo las R, son típicas del planteamiento ecológico, de utilizar, alargar la vida, araciclar, etcétera. Son un descenso del PIB. Cualquier opción de ocio que no implique un gasto no cuenta con el PIB. Es decir, si yo quedo a jugar al musa en casa, eso no cuenta para el PIB. Si quedo en una cafetería y consumo, entonces sí cuenta para el PIB. En general, el autoconsumo no cuenta en el PIB, si yo tengo mi propia puerta o similar. Y esto también se señala como un factor que hay que considerar, que en países del sur el autoconsumo es frecuente y, sin embargo, pues no puede aparecer más pobre un país de lo que es porque no cuenta el autoconsumo. Y no, digamos, todo el conflicto que hay con el consumo tecnológico, que aparentemente es gratis en muchos momentos, sobre todo de información o similar muchas veces, o está en la nube. Y entonces, ¿interior de dónde? Porque el impuesto, lo sabemos bien, es una forma de evadir impuestos. Esto es tan evidente que ya ha habido muchas iniciativas, aquí destaco cuatro o cinco, poner en marcha el sistema de cuentas ambientales y económicas, es decir, complementar las económicas con las ambientales, que sean coherentes, que el INE ya ha incorporado también en nuestra contabilidad, como satélites de la contabilidad nacional, es decir, forma un poco aparte, pero ya indica una preocupación por el tema. Hay una iniciativa de la OCDE y la Unión Europea que tiene el significativo título de Más Allá del PIB, donde hay toda una serie de iniciativas, estadísticas, sociales, de trabajos, de concienciación. En 2009 se realizó este informe, de estos tres autores, Stigl y Gisén, perfectamente conocidos, la puso en marcha Sarkozy, cuando todavía pensaba que había que refundar el capitalismo, recordáis, pues una de las cosas que dijo, hay que refutar la forma de medirlo. Con lo cual estábamos, yo creo que todos de acuerdo, y esta comisión, pues ese informe se ha convertido como la referencia general sobre estos temas. Y ya, pues en las cumbres internacionales, los cito ahí esas dos de 2012, la de Río, la de Cacio Tegaborone para África y tal, ya es lo normal, que se estén debatiendo propuestas para indicadores alternativos. ¿Cómo debe ser un indicador alternativo? Pues aquí hay un poco las características, que sea comprensible, que sea estadísticamente viable, porque si no se puede medir, pues es difícil, que permita comparación entre países, lo cual implica que el estadísticamente viable va ligado a que pueda ser estadísticamente viable casi en cualquier país, fácil seguimiento con el tiempo, que varíe razonablemente de año en año, que sea una guía correcta para políticas y por lo tanto para la exigencia ciudadana, y al final, pues que sea un poco sencillo. Un índice demasiado complejo, pues sabemos que lo mejor es el enemigo de lo mejor. Ya claro, viendo este panorama, dices, pues no va a ser tan fácil encontrar un índice adecuado. Entonces, os voy a mostrar en un repaso rápido, pues a los muchísimos intentos que hay de índices, que empiezo por los directos de felicidad, a partir de la llamada paradoja de Easterling, que comprobó que la gente más rica puede ser más feliz, tal si es cierto, pero más ricos no somos más felices, es decir, todas las correlaciones entre felicidad y PIB salen más, que no hay una correlación importante. Y entonces se han creado una serie de índices, todos conocemos la iniciativa de Bhutan, del Índice de Felicidad Nacional Bruta, que fue una idea promocida por su sultán, el rey y emperador, no sé muy bien qué es, cuando tenía 18 años. Bueno, pues seis años después estaba en la Constitución y está funcionando. Se hace una encuesta todos los años, con una serie de índices, y hay que cumplir al menos, me parece que son cinco o seis de los ocho índices, para considerar que se ha cumplido. Entonces, sin duda, una buena guía de gobierno, muy inspirado quizá en el budismo, entonces no fácilmente trasplantable en todo, pero indica una preocupación diferente. Y lo que decíamos antes, lo importante es decir, si el gobierno se va a dedicar a que salga bien, la encuesta de felicidad nacional bruta se va a comportar de muy distinta manera que si lo que le preocupa es el PIB. La red de soluciones de desarrollo sostenible de Naciones Unidas publica un informe anual, creo que es anual, sobre la presidencia mundial, que son encuestas, y luego que al año adapta, por ejemplo, este año, pues así, en función del COVID como afectado, y luego de los más conocidos, es el índice del planeta feliz, que lo que más me gusta es su fórmula. Veis que es una fórmula muy bonita. Esta fórmula significa que el Happy Planet Index es el bienestar, medidos subjetivamente, ahora veremos, la esperanza de vida, la igualdad, son los que dan el valor positivo, y dividido por la huella ecológica. Luego volveremos sobre la huella ecológica, pero evidentemente es que si hay un deterioro ambiental, pues esto disminuye. Es un índice que tiene en cuenta bastantes cosas. ¿Qué problemas plantean los índices de felicidad? Pues primero, son valoraciones subjetivas. Casi todos se basan en esta encuesta del Gallup, que utiliza la llamada escalera de Cantril, es simplemente que valores de 1 a 10, el estado de bienestar, y entonces en función de eso, se elabora el índice de bienestar de los distintos índices. Entonces, al ser valoraciones subjetivas, claro, pueden fluir hasta el momento de la encuesta. Si tu equipo de fútbol ha perdido el domingo, pues lo mismo, en ese momento te pillan muy enfadado, y das un índice muy bajo, o si te ha pasado algo bueno o algo malo recientemente. Entonces, todas las valoraciones subjetivas están sujetas a variables no fácilmente controlables. Y en general, pues implican pocas indicaciones para orientar políticas. De alguna forma sí, claro, si yo tengo que conseguir que el índice salga bien, pues como decíamos antes, alguna política haré distinta. Pero también los políticos pueden decir, bueno, a mí no me hagan responsable de que mis ciudadanas o mis ciudadanos se sientan más o menos felices, yo puedo hacer lo que pueda, pero depende de otros muchos factores, y es verdad que depende de muchos factores. Y luego, salvo el último, que hemos visto, los otros, pues o no hablan de economía para nada, y el estar material, pues sin duda es un factor que hay que tener en cuenta, o no tiene en cuenta el factor social o el ambiental, porque en esa valoración subjetiva, pues no tiene por qué entrar para nada ese problema ecológico o social si no hay conciencia suficiente. Con lo cual, pues bueno, son unos índices interesantes, y tenemos que en algún caso incluso, pues hasta se utilizan para complementar, pero prácticamente nadie los toma como posible objetivo para poner en las contabilidades nacionales. Otro segundo grupo, son los que más que un índice, son conjuntos de indicadores. Aquí os he puesto tres, uno que no se dice sobre, supongo, los objetivos de desarrollo sostenible, que han sustituido a los objetivos de desarrollo del milenio, que marcaron las políticas de los 15 primeros años, menos de lo que hubiéramos deseado, y es verdad que mejorados, aunque todavía insuficientes, pues se marcaron estos para los 15 años siguientes, que son 17 objetivos para todos los países, quizá a diferencia de los ODM, estos son también para los países ricos, que ellos eran mucho más, salvo uno, eran todos para los del sur. La Eurostat, la agencia europea estadística, pidió a expertos que elaboraran, eligieran índices, y han salido estos nueve índices de calidad de vida, que sigue, y va siguiendo, y va dando. Y la OCDE tiene esta, la iniciativa por una vida mejor, que son 80 indicadores de bienestar, en bienestar material, desigualdades, y bienestar futuro, tres grupos. Lo más curioso, os invito a entrar en la página, es que permite el que tú pongas la ponderación que quieras a los índices, con lo cual, pues uno de los problemas básicos que hay en estos índices es, bueno, pero qué importancia damos a una cosa, a otras, entonces igual, la mayoría simplemente se agregan, y al ponderar ya estamos dando más importancia a unos o a otros, entonces aquí, simplemente metiendo el programa, en la página web, tú dices, no, no, yo quiero dar más importancia al tema desigualdad, entonces cambia, ¿no? Bueno, pues eso es un aspecto importante porque, así, aunque sean muchos objetivos, a través de la ponderación, un gobierno puede decir, estas son mis prioridades, y por lo tanto, ese va a lo largo. Ahí ya hay intentos de índice sintético, es decir, el del PIB podemos poner otro índice parecido, el más conocido también, que fue iniciativa de Amartya Sein en principio, perdóname, es el índice de desarrollo humano, con tres variables fundamentales, el PIB per cápita en paridad de poder adquisitivo, es decir, que también está corregido por cuánto puedes hacer con este PIB per cápita en tu país, la esperanza de vida, metiendo un poco ahí la salud y la educación, o sea, que tendríamos salud, dinero, y la falta de amor, que es más difícil de medir, pues metemos educación, que está muy bien. Luego está el índice de progreso genuino, que es uno de los más respetados, ha sido, en el fondo, es toda una tradición de muchos autores, varios premios Nobel a través de años, que han ido corrigiendo, han incluido indicadores, no solo económicos, sino también ambientales y sociales, y además restan los aspectos que empeoran la calidad de vida. Esta crítica que se hace al PIB, es que hay un desastre ecológico, hay que gastar mucho dinero para arreglarlo y eso cuenta como que sube el PIB, o hay mucha inseguridad ciudadana y los gastos en seguridad cuentan como PIB, o defensa, o control de enfermedades, o similar. Entonces, es un intento de esas pegas que veíamos al PIB intentar corregirlas. En esa misma línea, el índice de progreso social mide el bienestar a partir de factores sociales y medioambientales y con las necesidades humanas básicas cubiertas en esas variables. Son índices, bueno, que en este caso es privado, varios los hacen fundaciones y demás, en otros casos son, el primero, por ejemplo, pues lo publica Naciones Unidas todos los años, el índice de desarrollo. Bueno, una nota, ¿cómo se valoran los antéueros anteriores? Pues tiene un sistema curioso, antes de hacer una mención a la contabilidad verde. El sistema curioso es que, claro, porque cómo se miden peras, manzanas y melones, ¿no? Son variedades, variables distintas, cómo las contamos. Entonces, lo que se hace es, se coge de cada variable el peor valor. Entonces, el resultado del país que diera el peor valor en todas las variables sería el valor de distopía, frente al que diera el mejor en todas las variables que sería el valor de un país llamado utopía. Entonces, entre cero y uno, entre el valor de utopía y el valor de distopía, ¿dónde se coloca acá? Y eso ordena a los países y nos da un cierto... Bueno, es una forma de aproximarse, de buscar un método de contar, repito, variables que son diferentes entre sí. Bueno, la contabilidad verde la cito porque es probablemente donde más se ha esforzado en general las sociedades, fundaciones, incluso Naciones Unidas, OCDE, etcétera, precisamente porque la emergencia climática es evidente, es obvia, es un problema gravísimo para la humanidad, que estamos ya con todas las señales de alerta y el PIB supone casi un ataque frontal a intentar remediarlo porque desconoce absolutamente cualquier impacto sobre el medio ambiente. Pues aquí hay varias iniciativas, ¿no? Una, lo mencioné antes, es este sistema de contabilidad integrada del medio ambiente de economía de Naciones Unidas. Otra, también se la hemos mencionado, es la huella ecológica, ¿no? ¿Qué hace la huella ecológica? Medir la diferencia que hay entre la biocapacidad y la demanda. Mira, este gráfico se ve muy bien, la línea verde sería la biocapacidad, en este caso es el dato mundial, hay datos por países y entonces en función de la huella ecológica es esta banda roja que indica se está gastando más, se está generando un déficit ecológico que muestra el deterioro. Mientras estemos por encima de la raya verde indica que estamos creciendo muy por encima de lo que podemos o muy mal respecto a lo que podemos. El índice de desarrollo sostenible parte del índice de desarrollo humano que hemos visto antes pero como hemos visto medía producto interior per cápita, medía educación y sanidad pero no medía nada ecológico, entonces esto intenta corregirlo, entonces divide por ese exceso ecológico teniendo en cuenta tanto el consumo de emisiones de CO2 como la huella ecológica. Es una forma de corregir uno de los defectos que tenemos. Parecido es el índice de sostenibilidad medioambiental que primero está hecho por varias universidades americanas primero se llamaba así y luego a partir de 2005 pasó a ser el índice de desempeño ambiental pero es la misma idea. Esta mide la salud ambiental y la vitalidad de los ecosistemas y en la salud ambiental mide la calidad del aire y aquí veis la ponderación de cada uno. Claro siempre que entramos en esto pues entramos y por qué el 20 y el 16 el 2 obviamente responden a toda una serie de estudios detrás pero siempre habrá alguien que diga que son discutibles. la salud ambiental en estas cuatro variables y la vitalidad de los ecosistemas un 60% que mide la biodiversidad el cuidado ecosistema recursos pesqueros recursos hídricos cambio climático contaminación y agricultor. Bueno esto indica que para medir el tema ambiental sin duda hay instrumentos hay desarrollo hay muchos estudios y por lo tanto es relativamente fácil el incorporarlos y como hemos dicho antes hay todo un sistema de contabilidad integrada tanto en Naciones Unidas como por ejemplo en el Instituto Nacional de Estadio Español que permitirían perfectamente esto. Y resumiendo porque me gustaría que pudiéramos hablar un poco entre todos y que luego paséis a ver el índice que va a proponer Osluisi que es un índice sintético importante de ejemplo de lo que hemos dicho de tener en cuenta todas las variables y analizar cada una Bueno entonces resumiendo hay un amplio consenso en que el PIB es un índice muy deficiente para medir el progreso y el bienestar de una economía hay no solo no son de estas cosas no estas son cosas de las ONGs o de progres o de tal no no es que oye si están Naciones Unidas si está la OCD si están varios premios nobles pues casi todos los premios nobles están en esa línea estuvo Sarkozy promoviendo en su momento hay un amplio consenso en que hay que cambiar el tiempo también la coincidencia de que la sostenibilidad ambiental la alarma roja en la que estamos respecto al medio ambiente requiere que el crecimiento económico sea compatible con los objetivos sociales y medioambientales y luego hemos visto que hay muchas propuestas aquí he resumido unas cuantas en el dosier que citaba Elena antes el artículo que ahora os estoy presentando el resumen donde hay todavía más índices de los que os he puesto y hay enlaces a todos ellos con lo cual si queréis ver alguno de ellos basta con pinchar y los encontráis entonces existen muchas propuestas públicas y privadas para elaborar una alternativa entonces diréis ¿por qué si hay todo este consenso? pues que se cambie ya bueno no es sencillo no es sencillo por varias razones el primero por problemas metodológicos la discusión de qué variables tomar y cómo ponderamos lo he repetido he dicho que bueno siempre tenemos alguna fórmula como la de la la de la OCDE en que tú puedes decir bueno ponder o cambio la ponderación como quiera y según mis preferencias y demás pero eso hace que para conseguir un consenso porque claro lo lógico es que sea un sistema que sea de forma razonablemente universal a ser posible Naciones Unidas sino por lo menos OCDE para que permita comparaciones internacionales para que no aparezca la locura de un país tipo Lucán entonces si no hay acuerdo metodológico es complicado yo creo que se ha avanzado mucho yo creo que está sembrado para poder hacerlo y que por lo tanto el camino está preparado pero quizá el problema mayor es el siguiente porque detrás de cada opción hay juicios de valor hay prioridades de distintos puntos de vista diferentes lo hemos visto un poco según elijas qué variables entran y cuáles no cómo cuentan cuánto pesan etc estás mostrando cuál es tu propia ideología tus propias preferencias y tus propias ideas entonces de los que hemos visto pues de aquellas características que veíamos y de tener en cuenta las tres variables fundamentales quizá esos dos sean de los que se podrían aproximar a lo que podría ser un índice alternativo pero lo fundamental está y estas son unas palabras de Ban Ki-moon sería Naciones Unidas en 2014 entonces constataba esto como consenso social digamos necesitamos un nuevo paradigma económico que reconozca la paridad entre los tres pilares de desarrollo sostenible creo que por ahí va el camino el bienestar social bienestar económico y el bienestar ambiental como invisibles el PIB solo mide el económico no mide el bienestar social no mide el bienestar ambiental entonces esto responde en el fondo al esquema en lo que muchos conoceréis es la economía del donut de la economista británica Kate Rayworth que está en Cambridge estuvo en Oxfam y elaboró este esquema que ha hecho fortuna porque es muy representativo este espacio seguro para la economía regenerativa distributiva pues tiene este techo ecológico que marca el decir no podemos pasarnos de ahí porque nos cargamos el planeta y en el fondo no nos cargamos el planeta nos cargamos por la vida humana el planeta sobrevive a casi todo y somos los seres humanos los que lo sufrimos hoy las migraciones por ambientales por motivos ambientales son la causa número uno de migraciones en el mundo más de la mitad lo cual indica que no es no esto va a pasar no no está pasando ya en muchos países entonces hay un techo ecológico y luego hay un suelo social un fundamento social aquí hay una serie de variables que definió Kate Rayworth pero lo que importa es que quede esa idea fundamental de que son palabras de Kate Rayworth hay que cambiar la imagen del progreso económico de un crecimiento interminable del PIB sin límite ninguno a un crecimiento en equilibrio en el Donald este que hemos dibujado antes que significa que choca por supuesto con esa carga ideológica bueno sabéis que tenemos negacionistas de que es el cambio ideológico negacionistas de casi todo y luego pues lo que influye tanto en el cambio de políticas la inercia como siempre se ha medido así pues se encuentra uno con que en los servicios les cuesta cambiar los países les cuesta cambiar las opiniones públicas les cuesta cambiar a otros índices pero en cualquier caso necesitaríamos algo parecido a esto un índice ajustado mejorado del PIB hemos visto diversas aproximaciones intentos y demás o y por lo menos que hubiera simultáneamente un semáforo del techo ambiental y un semáforo del suelo social es decir que por lo menos fuera acompañado de algún índice de que no se están sobrepasando bueno pues ahora estamos en la cumbre de Glasgow o esta siempre más ruido que nueces frecuentemente aparentemente hay acuerdos pero lo triste es que luego cuando se miran los resultados son más bien limitados pero en cualquier caso ahí se están marcando objetivos de política bueno pues que esto sea obligatorio sacarlos al mismo tiempo que sacamos las estadísticas del PIB de su evolución bueno y en eso cómo vamos en el cumplimiento de sus objetivos ambientales y el semáforo del suelo social parecido busquemos algún índice busquemos índices de paro busquemos índices como el AROPE de la Unión Europea riesgo de exclusión social etcétera que marquen es decir oye pero que realmente el bienestar ciudadano esté aumentando que los servicios públicos funcionen que la pobreza no crezca que crezca de hecho la desigualdad son el único camino para no seguir buscando objetivos en la dirección equivocada sino que realmente trabajemos marquemos y exijamos las políticas adecuadas para marcar el camino adecuado entonces repito lo decía Elena al principio la discusión del PIB que parece técnica que parece un capricho de aquí de economistas de salón no, no, no es una discusión fundamental porque marca por dónde queremos ir y hacia dónde queremos ir en el futuro he pasado un poco rápido por los temas pero así vosotros podéis ahora ampliar con lo que este mes muchas gracias Elena pero bueno por cuál nos estamos decantando a nivel político cuáles están más en la mesa bueno son preguntas que ahora yo creo que te haremos entre todas que me he apuntado yo algunas os diría queréis poneros la cámara para que esto sea más como enlaves ahí físicamente en la universidad de Zaragoza cuando os juntabais después de comer que os juntabais ahí en esa sala tan acogedora tan chula que tenéis perdonad mi voz porque es que soy yo la convaleciente por la que no se puede hacer mañana el cine presencial no sabemos si tengo COVID o no pero resfriada estoy seguro bueno hola Pilar que sí que te vemos por aquí Tania Gemma César Magdalena que algunos ya se hemos visto antes bueno si no por lo que sea animaros ya que tenemos aquí a Juan delante a preguntarle o compartir vuestras inquietudes que os ha sugerido esta intervención yo creo que han aprovechado para echar una siesta casi todo que va Juan que va que va estos son alumnas aventajadas aventajas hemos escuchado muy de una forma muy muy clara y muy interesante Juan gracias Magdalena es verdad que son temas un poco áridos pero pero quizás si fuera interesante el debate de para vosotros si os parece que el esquema Donut marca realmente un poco el esquema de lo que debe ser y segundo pues casi adelantado al debate que vais a tener también con Luis bueno qué variables os parecen que más reflejan el bienestar y cuáles menos de todo lo que hemos ido viendo hemos visto índices que tienen en cuenta distintos fines distintos objetivos de los que hemos visto cuáles os han sonado que va a ser un poco rápido pero cuáles os han sonado es decir bueno a mí es que el que me parece esencial es fijarse en lo ecológico fijarse en lo social y dentro de esto en tal cosa o en tal otra en cambio me parece tremendo que se cuente como positivo tal no lo sé eso quizás sí sería bueno saber cuál es vuestra vuestra ponderación un poco a lo mejor si hubiéramos si hubiera sido presencial me hubiera traído el el programa de 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 la OCDE que cada uno hubiera metido sus ponderaciones a ver qué índices salían podría haber sido un ejercicio interesante que si tenéis una sesión presencial podéis jugar a ello por romper el hielo comienzo yo y quien no pueda poner la cámara o el audio lo escribo por el por el chat lo lo leemos y lo compartimos a mí bueno eso es muy muy interesante y ver esa realidad conocí algunos de ellos pero no pero no todos y que será tan dinámico en la propuesta de índices uno quizá el que más el que más peso tiene o el que yo más reconocía era el del IDH pero también muy interesante el vínculo con la huella ecológica de ponerlo de ponerlo en el denominador como como eso como resta como como parte para ponderar el desarrollo yo tenía una duda y una reflexión una era has hablado que el PIB prioriza más lo privado que lo público era un poco que profundizas en eso porque como que el mensaje el eslogan queda claro pero por qué y qué consecuencias tiene y otro era que con lo que has dicho está claro que el que el PIB pone el mercado en el en el centro los intercambios el precio que no el valor que tienen los productos y servicios entonces ahí lo que lo que veía es que hay dos estrategias tú nos has presentado el de incorporar nuevos índices pero otra estrategia también es el de hacer nuevos mercados o intentar inventarse nuevos mercados como pueda ser el del CO2 donde tenemos ahora tantos problemas con el precio de la luz u otros que puedan que puedan ser interesantes es decir vamos a darle precio valor y vamos a a ponerlo en marcha ¿cómo ves esta segunda esta segunda opción que igual es la que hay algunos o la que más pues muy interesante bueno lo primero es en principio el coste público suele ser algo inferior al privado aunque solo sea porque no hay beneficio apropiado individualmente entonces por ejemplo pues el gasto de sanidad es en Estados Unidos donde predomina la oferta privada frente a la pública es muy superior en términos absolutos por supuesto pero también relativos al español y sin embargo la sensación general es que el sistema colectivamente hablando en términos de salud pública prestada a la ciudadanía en carácter general es mucho mejor la española que la americana para los que pueden pagarla pues está muy bien pero luego va disminuyendo entonces aparece está engañando un poco al ser fundamentalmente privada da como un gasto muy importante en sanidad y en cambio en España da mucho más bajo y sin embargo no significa eso que por ejemplo en el índice de desarrollo humano en la esperanza de vida España está muy por encima de Estados Unidos respecto al otro bueno efectivamente ahí hay un problema a mí no creo que la solución vaya por poner precio acabo de leer esto parece que lo habíamos preparado ya lo tengo aquí acabo de leer este libro entonces lo que el dinero no puede comprar y este es un economista de Harvard no está preparado pero lo tengo sobre la mesa también ¿eh? ¿ah también? estaba preparadísimo esto entonces no sé si es si es más sociólogo que economista no lo sé ahora bueno entonces dice los límites morales del mercado entonces el problema está en que en cuanto le pones precio a algo estás excluyendo es decir estás haciendo que no sea una persona un voto sino un dólar o un euro un voto y eso significa que a mí siempre que se pone precio a algo digo ya estamos mal ya va a haber desigualdades entonces claro de hecho cuando en los mercados de futuro se ha metido el agua hay que agarrarse ¿no? es decir ahora y con las emisiones pasa un poco es decir bueno consiste en tener dinero entonces no sé pone un ejemplo curioso que pone el libro este dice en una guardería pues había muchos padres que llegaban tarde a recoger a los niños pues el profesorado tenía que alargar la jornada y demás entonces decidieron poner una multa y entonces decían al que llegue tarde pues paga una multa ¿cuál fue el efecto? que había padres que llegaban hasta dos horas tarde y ya decían bueno pues pago la multa y llego tarde y ya está ¿no? es decir que en vez de estimular y que la gente fuera puntual estimuló a aquellos a que les sobra el dinero porque se fastidien los trabajadores yo pago la multa y ya está quiero decir que el tema de poner precio es peligroso entonces a mí me parece que lo que hay que avanzar es por eso por el donut es decir marcar límites por uno y por otro y luego intentar mejorar efectivamente pues esos índices del progreso genuino o similar es decir no hay determinadas cosas que no tenemos que contarlas como posible más bien hay que descontarlas y avanzar por ahí y ser yo sería lo de lo mejor es el amigo lo bueno que ponía al principio ¿no? hay gente que es muy ambiciosa no, no eso es inaceptable porque deja fuera no sé qué bueno, demos pasos y si mejoramos algo pues adelante ¿no? porque ya vemos que la inercia está frenando cualquier cambio ¿no? las entidades ya están ahí lo del más allá del PIB ya es algo oficial en la Unión Europea y en la OCDE pero el más allá el más allá efectivamente Juan una preguntita y había también debate ¿no? creo que creo que de hecho lo abordaban en el informe este que mencionabas de Fitusí y de Stiglitz también había parte del debate era si optar por un indicador sintético o si era mejor un panel de indicadores ¿no? ¿tú ahí cómo qué ventajas y qué inconvenientes ves a las diferentes opciones? sí lo decían básicamente por eso por lo difícil que es ponderar y tal y decir si damos un conjunto de variables pues ahí están ¿no? yo creo que está muy bien y si permiten un recorrido yo allí de hacer eso optaría por algo parecido a lo que comentaba de la OCDE ¿por qué? porque si es un panel primero la opinión pública no lo sigue o sea lo hemos vivido Luisito y yo que hacíamos los informes de seguimiento con los ODM sí 2015 y más pues ahí cuatro enterados ¿no? y el resto se perdían absolutamente globalmente decir no se están cumpliendo se están cumpliendo mal pero no no conozco a ni un solo país en que se haya pedido al gobierno responsabilidad por el cumplimiento o no de los ODM y me temo que con los ODM se va a pasar igual y con entonces el que haya un índice sí me parece importante ¿por qué? porque ese índice se va a publicar va a ser un índice y va a indicar el España va bien bueno ¿qué significa para usted que España va bien? ¿que crece el PIB? cuando está creciendo el paro cuando está creciendo la exclusión social cuando está creciendo la huella ecológica España no va bien si eso va mal ¿no? pues entonces yo en el artículo propongo decir bueno como lo del PIB puede ir para largo pues por lo menos nos obliguemos a que en paralelo se ponga un semáforo de techo y un semáforo de suelo y que se den los tres datos a la vez que sea algo fácilmente comprensible por la opinión pública es una opinión personal no creo que tenga mucho éxito pero vería eso más eficaz porque los paneles me da la impresión de que para los estudiosos están fenomenal para los que seguimos los temas están fenomenal pero si no hay un poco una referencia que pueda decir al gobierno oiga mire que mal lo está usted haciendo pues la exigencia ciudadana va a ser mínima y por lo tanto ese objetivo de orientar políticas no va a funcionar porque claro otro problema que hay también nosotros lo estuvimos también valorando cuando hicimos el índice que les voy a contar ahora es que también un problema a mí también me parece y nosotros al final optamos también por un índice por lo que tú dices porque es verdad que como herramienta de comunicación es mucho más potente que cuando tienes un batiburrillo de cosas diferentes pero luego también tiene el riesgo de que las cosas buenas en unos aspectos se compensan con las malas en otros y ahí también pues nosotros vamos uno de los problemas ahora lo verán cuando que ahora estamos estamos trabajando ahora en la siguiente edición y vamos a ver si conseguimos corregirlo de alguna manera pero es que también muchas veces los países ricos a pesar de tener peores indicadores ambientales y todo como en social en económico en acceso en tantas cosas puntúan bien al final siguen quedando en las primeras posiciones y parece como que no son tan dañinos en términos ambientales o lo que sea por eso la idea de los dos semáforos tiene esa ventaja está muy bien por lo menos que no fallen en lo esencial que se note mucho si fallan sí es verdad y luego que hay un modelo teórico detrás porque no es decir esto es una ocurrencia no, no oye está el sí, sí es muy potente la la absolutamente consolidado y demás y como una tengo una pregunta así como muy muy práctica pero que me intriga como como de cerca están las instituciones de adoptar alguno de los índices como propio y que se ponga al mismo nivel como estaba diciendo Juan que que el crecimiento económico que el producto interior bruto o sea como de cerca están pues lamento ser pesimista yo creo que poco cerca es decir porque en el fondo pues es mucho más ¿no? es mucho más cómodo quedarse como está que que meterse en el en el lío de la discusión o sea si en el ámbito de yo creo que en Naciones Unidas o en OCDE deberían tirar desde esas instituciones ¿no? y lo están intentando ambas pero pero viene desde arriba o los países no están interesados en absoluto yo creo porque porque es incómodo porque porque eso lo que estamos hablando de la cumbre climática es decir mira al final que no nos pidan muchas ejercias pues se va a notar que el rey está desnudo ¿no? hacemos grandes conferencias pero luego no cumplimos los objetivos no no soy muy optimista la verdad pero pero bueno cuando empecé a escribir sobre renta básica todo el mundo me decía que era un loco y ahora está en el debate o sea que que no hay que perder la esperanza Buenas tardes yo tengo una cuestión que ¿qué responsabilidad pueden llegar a tener los países si los generadores de emisiones de CO2 que son los principales causantes pueden estar deslocalizados? o sea ¿qué culpa puede tener Birmania de tener cientos de miles de fábricas si Holanda Estados Unidos Francia van en bicicleta? o sea ¿cómo se valora todo eso? claro yo no soy un experto en temas ambientales pero evidentemente es uno de los graves problemas y de los injustos problemas es decir se ha exportado buena parte de la contaminación al sur y se ha crecido durante toda la etapa de despegue económico a costa de una enorme contaminación y ahora se dice bueno vosotros ahora no crezcáis contaminando crecer pero sin contaminar que es tanto como decir con el freno echado y encima contando como contaminación vuestra contaminación es una injusticia manifiesta entonces yo por eso yo le he escribido pero en algún momento he pensado a lo mejor el cambio de índice debería hacerse en seno de la OCDE que son países más ricos que más tal donde sí se les puede exigir un comportamiento muy estricto y de alguna forma pues a los países del sur que bueno primero tienen que preocuparse de hambrunas y de pobreza extrema y tal pues ser menos exigentes digamos que de alguna forma en la pirámide de Maslow de necesidades pues primero ustedes preocúpense de cubrir sus necesidades básicas y no les pongamos más cargas sé que es discutible y como habría que matizarlo mucho pues tampoco tampoco me atreví a escribirlo al final me parece ahí creo que también Juan me parece que están trabajando también creo que de hecho en el que comentabas en el índice de los objetivos de desarrollo sostenible incorporan alguno lo que pasa que claro los indicadores tienen que estar disponibles de manera sistemática para tantos países actualizarse pero sí creo que hay estudios también para hacer cálculos sobre costes ambientales que van incorporados en importaciones y en exportaciones de tal manera que se puedan asignar las responsabilidades a quien lo consume con independencia de donde se produzcan ¿no? porque un problema de los indicadores es en un mundo tan deslocalizado asignar responsabilidades de cosas que se producen en unos territorios pero o sea es como que tenemos externalizados parte de nuestros impactos de los impactos ambientales de nuestro modelo y creo que con las tablas estas vamos no sé muchísimo de estas cosas pero output input o algo así como que hay unas tablas y lo calculan también para cadenas globales de valor y cosas así que eso puede ser interesante lo has dicho bien pero el orden es al revés ah output input por orden alfabético bueno pues no sé si alguna más quería hacer algún comentario a Juan porque es muy probable que nos dejen un ratillo Millán no sé si querías decir algo solo uno más al final una los gobiernos ya sabemos eres pesimista pero con tu experiencia hemos sido rector que te decía Elena en la UNED en el ámbito académico universitario el esquema sobre el donut o este otro tipo de indicadores ¿llegará algún día a las aulas o cómo hacerlo o cómo introducirlo? bueno la verdad es que hay dos aspectos uno digamos como profesor y otro como rector como rector sí puedo decir que en la UNED pusimos en marcha y se ha consolidado toda una serie de programas de sostenibilidad ambiental y se van consiguiendo objetivos y yo creo que eso en muchas universidades está esa preocupación por los temas ambientales y demás por los temas sociales también todos los programas de becas hay ayudas incluso propias de las universidades y tratamientos especiales siempre mucho menos de lo que sería necesario y porque además las raíces están mucho más fuera de la universidad quiero decir que habría que empezar por la segregación en la educación primaria y secundaria entre colegios de un tipo de otros pero bueno ese es otro debate y luego como profesor ahí sí que mira precisamente ahora me pidieron a raíz del dosier pues están preparando una serie de profesores de diversas universidades un libro de estructura económica para docencia y me pidieran que hiciera un capítulo pues un poco con lo que he contado hoy bueno yo creo que es importante ¿no? es una forma de meter en los programas con ciencia ¿no? porque es curioso pero vamos yo veo pues algún premio Nobel como Krugman ¿no? como Stiglitz que luego en sus programas académicos son súper ortodoxos o sea no nos atrevemos como a salir del carril ¿no? yo me acuerdo como rector que decía siempre la universidad es fundamental para crear ciudadanos críticos y tal y no sé qué y pensaba luego cuando volví a la cátedra digo pero ¿qué mentira ha estado diciendo? si estamos haciéndole repetir las cosas ¿no? de críticos nada y entonces bueno pues hice examen de conciencia por ejemplo un 25% de la nota era un desarrollo de opinión sobre corrientes críticas de la economía utilizando precisamente un material hecho por economistas que os recomiendo ¿no? es conocer que existen otras corrientes críticas además de la ortodoxa y además de todo tipo está por supuesto ecológica el marxismo el neocryxianismo pero está la escuela austríaca también o sea que que no hay sesgos sino que hay otras formas de explicar la economía y todas aportan algo enriquecedor y desde luego no simplifican tanto como la ortodoxia y la respuesta no había una respuesta buena o una mala sino que usted opine yo le voy a valorar así a trabajar material y ver qué capacidad tiene de expresarse críticamente bueno pues había algunos que lo odiaban pero la gran mayoría dijeron qué bien qué gusto he conocido otras corrientes no sé cuántos y casi todos la probaban porque claro puedo opinar lo que es inoportuno pues yo creo que eso también los profesores tenemos mucha inercia es mucho más cómodo coger el manual de toda la vida explicar el manual de toda la vida la clase que llevo dando durante 15 años la repito incluso los chistes los repito entonces esa inercia del profesorado juega también muy en contra de cambios y demás entonces el que haya iniciativas de materiales de más abiertos y hay pues eso desde economistas sí que se está intentando contribuir bueno hay una corriente de economía crítica pero contribuir a que en las universidades etcétera pues hay una visión un poco más abierta no voy a poner sesgo de ningún tipo más abierta que esta ortodoxia que nos dice si supo el salario mínimo disminuye el empleo oiga hay un premio nobel que dice otra cosa es igual yo sigo explicando eso bueno poco a poco pues no sé si como como se ha hecho alusión al profesorado y yo creo que contamos con profesoras de secundaria no profesoras de secundaria en la sala creo puede ser no sé si queréis comentar algo Pilar justo que te veía por aquí bueno la verdad es que he entrado un poco tarde entonces tampoco estoy muy ubicada pero por ejemplo ahora bueno lo que me sale comentar es el cómo está la economía ahora en las aulas de secundaria que estamos con la LONLOE y con los nuevos currículums están todos los profesores haciendo lo que pueden para para influir en bueno para haber influido en los borradores que no se ha podido hacer o sea realmente no se sabe muy bien cómo se han fraguado al final los borradores de materias de economía estoy hablando porque sí que es verdad que había como un debate de o sea los profesores de economía tenían claro que ellos son los que tienen que explicar economía y sentar bases además mínimas y además obligatoria no unas asignaturas optativas sino que cuando se termina la ESO con 15 años 16 se salga con una serie de cosas básicas aprendidas para que no bueno pues es cultura básica económica pero también es verdad que desde de los borradores y lo que se oía era como que tenía que ser transversal todo el tema pues un poco como lo que yo me hacía un poco la educación a la ciudadanía responsable como que tendría que venir por muchas por todas las materias no solo con los profesores de economía y bueno o sea no sé la pregunta no es muy bien ya se me ha olvidado la pregunta que me has hecho que luego están muy alejados de la realidad de los adolescentes de 14 15 años que están empanados total está muy alejada la economía o sea hay que bajarlo mucho a sus experiencias a conectarlo con sus vidas a hacer juegos hacerlo muy gamificado muy todo para que realmente empiecen a poder tener espíritu crítico pero vamos el espíritu crítico a veces brilla por su ausencia por lo menos en el colectivo que estoy estoy yo que es verdad que es un colectivo de así de mucha inmigración en un colegio de mucha inmigración bueno Millán lo puede decir también que su mujer trabaja en el cole donde estoy yo entonces la verdad que tienen mucha brecha mucha brecha ya de cultural para poder incluso situarse en que estoy en un país nuevo he llegado de el año pasado pues personas de otros países países de Pakistán de Marruecos en fin no sé si respondo esta pregunta con lo cual mi espíritu crítico es lo que más me parece importante sembrar eso es la plataforma por la justicia fiscal presionamos tanto en el congreso como en el ministerio de educación porque se incluyera en ciudadanía o como quiera que se llame al final que se incluyera el tema de la conciencia fiscal o sea que es un tema que no se enseña en ningún sitio y que es básico para que luego funcione un país entonces desde nuestro eslogan de sin justicia fiscal no hay justicia social pues intentamos porque damos mucha importancia a lo que estás diciendo y luego estamos trabajando eso también como economistas sin fronteras con un pequeñísimo grupo de profesores de Guadalajara que se llaman los econoplastas gente muy maja hemos colaborado con ellos y estamos pensando y bueno podemos hablarlo de ir creando o contribuyendo a crear un repositorio de materiales ¿no? tema fiscal pero creo que desde economistas podemos también y con vosotros y tal pues contribuir a hacer algún tipo de repositorio de modo que el profesorado pues tenga ahí pues algún vídeo algunos esquemas algunas charlas algunos materiales que puedan usar y que yo creo que pueden enriquecer porque al final pues sois sois las profesoras las que marcáis realmente los contenidos esto es muy interesante y de hecho yo creo que el problema no está en tanto crear un repositorio sino en mantenerlo actualizado y que se divulgue ¿no? que es los handicaps y luego una cosa que por ejemplo hace poco suelen pedir los profesores de economía porque yo estoy en el grupo whatsapp de aquí de Aragón pues mucho de ¿a qué empresa puedo llevar a mis alumnos? ¿a quién puedo visitar? ¿quién me abre las puertas para que vean a la gente trabajando les cuenten y tal de primera mano y esto es difícil o sea yo aquí les mando a todos a Tiebel y a Arropados pero pueden ir a parar a cualquier tipo de empresa Madalena sí Madalena cuenta yo cambiando de tercio si os parece si dejamos lo de la educación has nombrado todo el tema de la fiscalidad y te quería preguntar todo el tema que está saliendo de la fiscalidad diferenciada para los territorios despoblados o altamente despoblados ¿no? ¿cómo lo cómo lo ves? Bueno a mí digamos es un tema digno de debate en amplios campos quiero decir porque en el sentido inverso también se ha dicho ha habido quien ha defendido en la renta básica que fuera más baja en territorios rurales que urbanos o sea que que son debates peligrosos con muchas aristas y yo sí creo primero que la fiscalidad cuanto más sencilla mejor es decir la experiencia frente a lo que defendía hace 30 años de un impuesto sobre la renta que tuviera en cuenta todos los matices tal me he dado cuenta que eso es la vía idónea para la evasión fiscal y para el fraude fiscal ¿no? entonces que cuanto más sencillo sea un impuesto mejor y cuantas menos excepciones haya mejor luego digamos excepciones tienen que estar muy justificadas por decirlo de alguna manera a priori no estoy a favor de hacer diferentes tratos a priori pero vamos a sentarnos vamos a ver yo creo que lo mismo que hablamos antes de la educación esto empieza en primaria y en 0-3 empieza ¿no? pues esto empieza antes entonces empieza en definir ecoregiones con sostenibilidad con medios con transportes con empieza más por una política integral de territorio que yo echo de menos que que por un tratamiento fiscal favorable tal que puede estar bien para lanzar alguna iniciativa inicial o similar pero pero repito más bien no estoy muy a favor de que haya tratamientos diferentes porque repito al final pues se va dando pie para que otro diga pues a nosotros por esta otra razón y a nosotros por esta otra razón y al final lo hacemos un impuesto cada vez más complicado un sistema tributario cada vez más complicado más difícil de vigilar por la inspección más complicado para los contribuyentes que se pierden en 200 páginas de todas las excepciones entonces yo creo que hay otros instrumentos de política territorial que deben ir mucho antes que el fiscal pienso Pues muchísimas gracias Juan yo creo que vamos a irnos despidiendo así que bueno pues os invito a poner vuestros últimos comentarios en este enlace que os he compartido en el chat que es como un pequeño corcho que sirve así como panel de la sesión así que guay y bueno pues me gustaría bueno agradecerle mucho a Juan por su participación porque es que da gusto irte con esa panorámica tan completa que tienes esa visión de la economía a un nivel tan holístico que bueno pues es que es un privilegio tenerte aquí así que así que nada muchas gracias Juan desde todos lados desde todos lados nos vemos estos días y vamos a dar paso a a Luisi bueno María Luisa Gil Paino le llamamos Luisi oye por cierto Luisi te diré que en el tema ese he metido vuestro índice también ah que bien muchas gracias no no es que es muy interesante gracias Juan ahora lo veréis bueno pues yo si os dejo que verdad que ha sido un placer muchas gracias el debate muy vivo y muy interesante muchas gracias chao bueno pues ahora este ratito que nos queda como os decía nos vamos a vamos a centrarnos en un índice en concreto en un índice que además he aprendido que es sintético pero bueno ahora Luisi nos va nos va a contar más os voy a voy a presentarla Luisi es licenciada en economía por la universidad de Cantabria además tiene un máster en cooperación internacional y desarrollo lleva más de 16 años trabajando en economistas sin fronteras y es socia promotora del colectivo La Mundial realmente pues ella pues es pues experta en un montón de temas relacionados con el desarrollo los derechos humanos la sostenibilidad y además desde el 2017 se encarga de coordinar este índice del que nos va a hablar el índice de coherencias de políticas al desarrollo desde la coordinadora estatal de ONGs y bueno pues ahí os dejo con ella y vamos a hacer un poco la misma metodología primero nos cuenta Luisi y nos vamos preparando preguntas para para hacérselas a continuación muchas gracias Luisi pues nada muchísimas gracias Elena voy a compartir por aquí un segundito que voy a cerrar unas cosas que tengo por aquí y os comparto la presentación creo que así me veis ¿verdad? lo vemos perfectamente vale pues entonces como como os decía Elena voy a hablar de un índice sintético en concreto que es un poco trabalenguas el nombre pero luego vamos a ver cómo en realidad el objetivo y lo que mide no es tan complicado de entender pero que es este índice de coherencia de políticas para el desarrollo sostenible que es una iniciativa en la que comenzamos a trabajar pues hace ya un montón de años creo que por el año era todavía no había agenda 2030 o sea que antes del año 2015 en el marco de una plataforma de ONGs de desarrollo que se llamaba la plataforma 2015 y más que ya no ya no existe y ahora es una iniciativa que lidera la coordinadora de ONGs de organizaciones de desarrollo estatal y también la red española de estudios para el desarrollo entonces mi idea era un poco contaros por qué pensamos en desarrollar esta herramienta que está muy vinculado con lo que hemos hablado ahora con lo que nos ha contado Juan y con lo que hemos estado hablando ahora que es la herramienta y algunos de los resultados de la última edición aunque es un poco antigua es del año 2019 porque estamos ahora trabajando en la nueva que en teoría si todo va bien sacaremos a principios en el primer semestre del próximo año entonces por qué nos lanzamos a esta aventura además así como un poco chulos porque hemos puesto hasta el eslogan de la alternativa al PIB en plan un poco provocador sabiendo las limitaciones de una iniciativa que nace de organizaciones sociales pero nosotros que veníamos así un poco del mundo asociativo y sobre todo muy vinculado con temas de cooperación de derechos humanos etcétera pues veíamos que teníamos por delante un montón de desafíos cada vez más complejos con una naturaleza multidimensional interdependiente como muy vinculados todos entre sí con impactos en unos países y en otros de manera simultánea todo lo que tiene que ver con lo ecológico las desigualdades el empleo la justicia fiscal etcétera y que para poder afrontar todos esos desafíos necesitábamos políticas públicas muy diferentes de las que predominan en la actualidad necesitábamos políticas que no fueran pensadas por silos lo educativo lo de salud lo económico lo ambiental sino que dialogasen entre sí como decía antes Juan que tuvieran en cuenta de manera simultánea aspectos sociales medioambientales y económicos que tengan en cuenta no solo lo que pasa en nuestro territorio sino también cómo afecta a otros territorios que tengan en cuenta los derechos humanos el género etcétera y nos encontrábamos con que los indicadores que como dice Elena guían porque los indicadores al final son guías y también gajas a través de las cuales vemos el mundo pues que eran como inadecuados o insuficientes como muy unidimensionales teníamos el PIB con esa mirada estrictamente no solo económica sino de mercado pero incluso el IDH del que hablaba antes Juan que es un indicador que sí que incorpora aspectos sociales a lo meramente económico pero que solo nos dice primero no tiene en cuenta el tema medioambiental pero también nos dice solo cómo se vive dentro de los países pero no qué consecuencias tienen esos modelos de desarrollo sobre otros territorios y entonces nos parecía pues interesante lanzarnos a probar pues cómo sería un indicador que tratase de captar todas estas miradas que consideramos que son necesarias para diseñar políticas públicas que puedan abordar todos esos desafíos que la sociedad tiene ahora por delante y entonces nos lanzamos a esta aventura hemos hecho ya dos ediciones y este trabalenguas de qué es la coherencia de políticas para el desarrollo sostenible pues básicamente al final es eso en qué medida queríamos que el índice nos permitiera comparar el desempeño de los países en función de en qué medida sus políticas públicas integran esta perspectiva multidimensional global o cosmopolita feminista etcétera entonces bueno hicimos todo un proceso ahora os voy a contar algunas cosillas de primero hacer como un análisis teórico de qué políticas queríamos evaluar qué cosas nos parecían importantes evaluar definir una serie de indicadores y a partir de ahí calcular un ranking con 148 países que están ordenados en función de ese criterio entonces ¿qué tomábamos como referencia? porque es verdad que hablamos de coherencia de políticas para el desarrollo sostenible pero hay distintas formas de entender lo que es la coherencia para nosotros ¿qué consideramos que son unas políticas coherentes como el desarrollo sostenible? pues creemos que son unas políticas que ponen a las personas en el centro el bienestar de la gente no solo eso sino que también tienen en cuenta la sostenibilidad del planeta es decir que atienden a esas dimensiones del desarrollo sostenible a la económica la social la ambiental y también la democrática o la política son unas políticas cosmopolitas es decir que no miran solo a los efectos que esas políticas tienen sobre el territorio que las aplica sino también a los efectos que puede tener más allá de las fronteras territoriales de esos estados que combaten y no reproducen la desigualdad de género y que garantizan los derechos humanos para todas las personas entonces esto es lo que teníamos un poco como marco de referencia a partir de ahí hicimos una selección de qué políticas queríamos evaluar la idea era evaluar un conjunto de políticas que fueran representativas del conjunto con independencia de que en unos países o en otros se llamen de diferente manera incluso en el mismo país a lo largo del tiempo pero que fueran representativas del conjunto de la acción gubernamental entonces seleccionamos 19 que son las que aparecen las que aparecen aquí las agrupamos por temas sobre todo metodológicos en cinco componentes entonces tenemos un componente económico en el que tendríamos la política fiscal y financiera un componente social donde se agrupan las políticas de carácter más social como puede ser educación salud igualdad empleo etcétera un bloque global en el que tendríamos justicia y derechos humanos temas de defensa paz y seguridad cooperación y tema migratorio un componente ambiental en el que tenemos pesca desarrollo rural biodiversidad y energía y un componente productivo con urbanismo infraestructura y transporte e industria a partir de aquí hicimos un análisis de cuáles eran como los requisitos mínimos que queríamos medir para cada política desde la perspectiva que os acabo de comentar y después identificamos posibles indicadores que nos sirvieran para medir esto y al final a través de una serie de criterios que eso ya podemos entrar en ello más adelante si os interesa teóricos pero también de metodología estadística pues seleccionamos un conjunto de 57 indicadores unos que digamos que contribuyen a la coherencia y otros que penalizan a los países por ejemplo tenemos desde medimos desde reducción del índice del índice de Gini para medir la función redistributiva de la política fiscal o el gasto público en protección social que digamos que cuanto mayores son los indicadores más puntos reciben en los países hasta indicadores que penalizan como la huella ecológica la opacidad financiera etcétera y ahora os voy a contar un poco algunos de los indicadores de cada componente voy a ir así sin detenerme muchísimo pero luego si tenéis dudas podemos entrar en distintos en lo que os interese en el componente económico os decía antes teníamos la política financiera y la fiscal y básicamente lo que medíamos aquí es en qué medida los países cuentan con políticas fiscales sólidas y redistributivas que permitan a los estados captar los recursos suficientes con los que garantizar servicios o los derechos sociales para toda la población y también en qué medida estas políticas fiscales sirven para luchar contra la desigualdad y en el ámbito financiero pues en el marco de todo el proceso de financiarización en el que estamos inmersos en qué medida las políticas financieras no buscan esa especulación y máxima rentabilidad en periodos de tiempo lo más corto posible sino que están al servicio del bienestar de las personas y hemos aquí para el componente económico cinco indicadores en la parte de la izquierda están los indicadores que puntúan positivamente y en la parte de la derecha los que penalizan entonces como positivo presión o sea ingresos gubernamentales como porcentaje del PIB y la tasa de variación de Gini antes y después de impuestos y transferencias para medir esa función redistributiva de la política fiscal como variables que penalizan a los países la opacidad financiera con un índice muy interesante que es el índice de secreto financiero el sobredimensionamiento del sector bancario de los países y la brecha de género en el acceso a instituciones financieras y aquí podéis ver un poco cómo opera para que entendáis un poco cómo funciona el índice aquí por ejemplo comparo la situación de los países sin dos de las variables que penalizan sin la opacidad financiera y sin el sobredimensionamiento del sector bancario y vemos como países como Suiza Luxemburgo Singapur Panamá etcétera que son países que tienen una recaudación fiscal decente y políticas fiscales medianamente redistributivas pero vemos cómo la opacidad financiera y la contribución a la financiarización de la economía con los efectos negativos que eso tiene sobre otros territorios les hace bajar posiciones en el ranking aquí vemos un ejemplo que yo creo que lo refleja muy bien tenemos a Portugal y a Luxemburgo que tenemos que en la parte positiva están los indicadores que digamos que puntúan positivamente donde vemos que tienen valores muy similares y sin embargo en las variables que penalizan vemos como Luxemburgo que es el que está en naranja oscuro pues aparece mucho más penalizado y por eso Portugal está en el puesto 18 del ranking económico y sin embargo Luxemburgo aparecería en la posición 85 y aquí algo similar con la brecha de género países que bajan muchas posiciones debido a que las mujeres tienen dificultades desde acceso a instituciones financieras en igualdad de condiciones que los hombres componente social y este lo voy a pasar así muy rápido porque yo creo que este es muy intuitivo servicios públicos universales y de calidad un sistema de protección social sólido empleo decente y acceso a nuevas tecnologías y información con equidad de género y aquí indicadores pues yo creo que los que nos esperamos que tienen que ver con acceso y calidad de servicios educativos y sociales tenemos también temas relacionados con igualdad de género en el ámbito político también en el ámbito económico y algunas variables que tienen que ver con empleo y también con prestaciones sociales y aquí sí que pues un ranking muy parecido igual al que nos puede ofrecer el IDH con países sobre todo europeos ocupando las primeras posiciones y países de renta muy baja sobre todo de África subsahariana ocupando la parte más baja del ranking en el componente global aquí medíamos o medimos el compromiso con la gobernanza global y con los derechos humanos y aquí lo que incorporamos es variables que tratan de medir compromisos de los países con los derechos humanos y la justicia universal contribuciones a programas de Naciones Unidas sobre todo en temas de género y en temas ecológicos y penalizando el grado de militarización de las sociedades incorporando también mirada de género y aquí pues algunos de los indicadores como veis en la parte izquierda estarían variables positivas en la parte derecha negativas positivas mucho de cumplimiento con eso pues con los principales tratados de derechos humanos con la ratificación pues del estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional etcétera las contribuciones al PENUMA y a la ONU y la parte negativa todo lo que tiene que ver con militarización medido a través de cuatro variables que miden gasto militar fuerzas armadas acceso a armas pequeñas y ligeras y armamento y armamento nuclear y aquí tendríamos bueno pues entre los mejores tendremos sobre todo países muy activos en la firma de tratados internacionales y con niveles relativamente bajos de militarización y al contrario entre los peores pues tenemos países que no han ratificado muchos de los tratados de derechos humanos aquí estarían también metidos derechos LGTBI y también y que además tienen un nivel muy elevado de militarización aquí vemos por ejemplo cuáles son los países más penalizados por su grado de militarización por esas variables que penalizan vemos aquí como Estados Unidos Rusia Grecia tiene un montón de gasto militar en función del país pues unas veces es por armamento nuclear otras veces es por acceso a armas pequeñas y ligeras hay distintas casuísticas y aquí pasa un poco como antes cuando os comparaba Portugal y Luxemburgo aquí tenemos a Dinamarca y a Francia que tienen bastantes buenas puntuaciones en compromisos normativos pero sin embargo vemos como Francia está muy penalizada por todo lo que es armamento nuclear y eso le hace descender bastantes posiciones con respecto a Dinamarca el componente ambiental pues aquí tendríamos aquí mediríamos impactos ambientales la apuesta por las energías renovables y compromiso con tratados internacionales en materia de medio ambiente aquí veis algunos de los vamos los indicadores que utilizamos para medir la coherencia en materia ambiental a la izquierda las que contribuyen o puntúan positivo y a la derecha las que puntúan negativo aquí por ejemplo tenemos una de estas huellas porque uno como comentaba antes Alejandro uno de los problemas es que tenemos externalizado fuera de nuestras fronteras parte de la producción de los bienes que consumimos aquí por ejemplo incorporamos huella ecológica por importaciones que lo que permite es asignar ese tipo de responsabilidades y aquí pues quizás es el el ranking más disruptivo de los de los cinco componentes tendríamos casi el componente social dado la dado la vuelta con las peores posiciones países de renta alta y con en las en las mejores posiciones países de países de renta de renta de renta baja aquí hay una comparación del primero y el último de los de los países que serían Kenia y Qatar pues con modelos de sostenibilidad pues claro radicalmente radicalmente diferentes y por último el componente productivo que aquí lo que medimos es en qué medida los países cuentan con una buena dotación de infraestructuras y de sectores productivos sólidos pero con un cierto equilibrio social y ambiental de tal manera que medimos acceso a saneamiento o a luz o electricidad pero penalizamos por algunos componentes e indicadores ambientales y también incorporamos la ratificación del convenio de derecho y sindicación de desindicación y negociación colectiva de la de la OIT y este ranking pues es más menos intuitivo pero lo que sí se observa sobre todo pues claro en las peores posiciones muchos países con graves dificultades para proporcionar acceso a servicios a infraestructuras básicas para una parte importante de su población muchos también de África subsahariana incluso también luego el índice nos permite también comparar como distintos modelos dentro de países que no están ubicados tan lejos dentro del ranking aquí tenemos India, China y el Congo que están en la parte de los peor puntuados y que tienen como perfiles diferentes India y China tienen mejor suministro de infraestructuras y en cambio tienen peores puntuaciones en los indicadores que miden impactos ambientales y al Congo le sucede lo contrario que tiene más dificultades a la hora de proporcionar acceso a infraestructuras básicas y visto así un poco lo que miden los distintos componentes luego calculamos el índice final como una media aritmética sencilla de los 5 y tenemos aquí una página web donde tenemos el ranking total y el ranking también para cada uno de los componentes donde podemos entrar en cada uno de los países y ver cómo puntúan en cada componente y también aquí estarían las variables normalizadas en todas las variables por separado y donde además aquí tenemos también todas las hojas de cálculo con todas las fórmulas los procesos de normalización los datos originales de las variables y detalle metodológico de cómo lo hemos construido el enfoque de partida las decisiones que hemos ido tomando por el camino y todas esas cosas y ya para terminar solo pues algunas de las conclusiones son obvias pero está bien verlo en números del último informe por una parte pues que como ya sabemos los países no priorizan ni la sostenibilidad ni el bienestar de la gente ni los derechos humanos y por supuestísimo la mirada cosmopolita sobre los efectos de otros territorios a la hora de diseñar y ejecutar sus políticas públicas como vemos aquí aquí hemos hecho un análisis de ranking por quintiles y prácticamente el 80% de los países están con coherencia media hacia abajo y solo 9 países tienen un nivel de coherencia alta lo que nos dice que todos los países tienen que modificar y hacer transformaciones en sus modelos de desarrollo y en sus políticas públicas que los mayores desafíos están en el ámbito ecológico aquí vemos que aquí no aparece pero vamos ningún país del ranking puntúa por encima de los 80 puntos tampoco en el ranking ambiental pero es que en el ranking ambiental el 90% de los países tienen menos de 60 puntos y en el ámbito ambiental mayores desafíos como os comentaba antes pues para los países en desarrollo y finalmente que necesitamos modelos alternativos en todos los sitios porque incluso países como los nórdicos a los que habitualmente hacíamos referencia como modelos a seguir no lo son aquí vemos el caso de Noruega con puntuaciones muy buenas en el ámbito económico en el social también en el productivo y en materia de derechos humanos pero es que en el ámbito ambiental no llega a los 30 puntos lo que nos dice pues que no todos podemos ni deberíamos ser Noruega porque el planeta no se lo puede no se lo puede permitir o sea que tendremos que pensar en otros modelos de desarrollo diferentes y aquí ya esta es la última diapositiva solo hago una comparación para ver también un poco qué aporta o qué puede aportar este indicador en relación con otro como por ejemplo el IDH aquí vemos los países que más posiciones disminuyen en el índice de coherencia de políticas para el desarrollo sostenible en relación con el con el IDH vemos Arabia Saudí Emiratos Bahrain Singapur Estados Unidos etcétera y bueno yo creo que esto nos dice un poco lo que cómo puede cambiar nuestra visión del mundo cuando no solo miramos a lo económico no solo miramos a lo social y no solo miramos a lo que sucede dentro de nuestro país sino también a los impactos que eso tiene sobre sobre otros territorios y esto es un poco lo que os quería contar muchísimas gracias muchas gracias Luisi uy espera voy a ponerme la cámara bueno ya ya sabes que es que me encanta me encanta escuchar el tema del índice porque me parece impresionante el el trabajo que hay detrás y lo exhaustivo y lo minucioso que ha sido o sea que es que siempre me quedo me quedo helada vale pues si queréis ahora tenemos unos 15 minutillos largos para hacer preguntas a Luisi sobre el índice y así que os invito a lanzaros si no si no pregunto yo también pueden ser inquietudes que os ha parecido bueno se me escucha hola buenas tardes bueno que soy Gemma que perdonad que no aparezca con la cámara que a mí me ha encantado porque porque para mí ha sido una novedad encontrar un índice en el que se incorpore lo que comentabas el efecto que tiene fuera de las fronteras que generalmente los índices se centran siempre pues en aspectos sociales o se han construido algunos índices pero en aspectos sociales o económicos o políticos pero siempre teniendo en cuenta mucho más pues eso el efecto dentro que los efectos que pueden causar fuera de las fronteras entonces a mí me ha encantado yo nada solamente agradecerte la presentación y la inquietud un poco que tengo es que pues supongo yo que bueno hace ya muchos años tratamos de hacer con una compañera un índice sobre ahorro en el consumo de agua a nivel doméstico el problema de los índices es siempre la justificación de qué variables se utilizan y qué variables no sí entonces dependiendo de quién esté al otro lado escuchando pues van a echar de menos unas cuestiones u otras o van a echar de más unas cuestiones u otras entonces pues eso supongo que es un poco la dificultad para que pues poner de acuerdo a todo el mundo para para adaptar uno de estos índices digamos que yo lojearé detenidamente porque de verdad que me ha maravillado me ha encantado tú presentas muchas gracias muchas gracias sí lo que dices es totalmente verdad porque es verdad que antes lo decía Juan que al final detrás de un índice pues hay una visión ideológica de cómo ves la sociedad que te parece importante que no te parece importante una visión política en realidad nosotros es verdad que ahora de hecho que si alguien sabe de indicadores si se anima estamos haciendo unos talleres ahora participativos para revisar la selección de indicadores y para la próxima edición entonces vamos a contar con diferentes organizaciones es verdad que teníamos una cierta ventaja en la medida en la que como el el indicador nace de una plataforma de organizaciones sociales pues ahí también tienes una cierta justificación en la medida en la que el índice tiene que ser representativo de los valores de esa plataforma que es verdad que si lo hace igual si lo hubiera hecho solo como el equipo de investigación que estuvimos trabajando en ello tendría todavía menos legitimidad porque no estaríamos representando a nadie pero aún así pues muchas muchas discusiones sobre qué meter y qué no meter y luego también muchas frustraciones porque muchas de las cosas que queríamos medir no las hemos podido incorporar somos muy conscientes de que el índice tiene un montón de limitaciones sobre todo a la hora de recoger temas de género y lo de las responsabilidades extraterritoriales porque hay muchos indicadores que no te permiten captar la responsabilidad porque como se miden territorialmente pues es es muy difícil el discernir eso y luego además también como otra dificultad a la hora de seleccionar indicadores que también nos ha hecho reducir mucho la ambición de lo que pensábamos medir inicialmente nosotros partimos de una matriz como de 200 y pico indicadores y hay muchos indicadores claro que no están disponibles para porque nosotros medimos países de renta alta y países de renta baja por ejemplo si hubiéramos hecho un estudio a nivel Unión Europea o OCDE pues hay indicadores metodológicamente sólidos sobre un millón de cuestiones diferentes pero en cuanto vas ampliando el grupo de países que quieres meter pues los indicadores son cada vez más sencillos y recogen muchísimos menos matices y no solo eso sino que indicadores que miden bien algunas cosas en unos países no las miden bien en otros por ejemplo creo que teníamos uno de brecha de género en el sector industrial y los países que mejor salían eran los países que decíamos pues si son países con maquilas pues porque son empleos precarios muy feminizados y ahí hay menos brecha de género que en otros países donde en el sector industrial hay buenos salarios entonces luego hay también hay un montón de complicaciones pues que hacen que tengan un montón de limitaciones también estas herramientas Perdona solo una cuestión que no quiera acaparar el debate principalmente habéis cogido los datos del Banco Mundial son datos extraídos de organismos internacionales no todos del Banco Mundial pero tenemos Banco Mundial Fondo Monetario Internacional muchos de Naciones Unidas de UNESCO también tenemos algunos de organizaciones internacionales sociales por ejemplo el índice que os decía el Financial Secrecy Index que es el de es un índice secreto financiero que es como un índice alternativo para medir la opacidad financiera de los países ese lo publica la Tax Justice Network que es una organización social pero que tienen un índice muy interesante luego otros nos hemos animado a concebirlos nosotros algunos los hemos dejado por el camino porque no era operativo hacer ese esfuerzo para las porque levantar información es muy complicado pero por ejemplo los de los tratados internacionales los hemos hecho nosotros a partir de una selección de tratados relevantes pero casi todos no te sabría decir un porcentaje pero alrededor de un 70 un 80% de Naciones Unidas Banco Mundial de ese tipo de organizaciones yo tengo una pregunta que es ¿cómo se valoran las capacidades nucleares de los países? es decir hay una serie de países que de manera histórica desde la segunda guerra mundial poseen el arma atómica ¿cómo se valora eso cuando hay países que por la bueno por la presencia de los países que ya tienen el arma nuclear no necesitan desarrollarla ¿cómo se valora eso en el índice? claro mira no te sé decir el detalle exacto pero es un indicador que hay un índice que se llama os lo voy a pasar por aquí el Global Peace Index el índice global de la paz a ver muchos de los indicadores de armamento los hemos incorporado de ahí y ellos hacen una clasificación mira os lo voy a pasar por aquí en función no te sabría decir ahora exactamente el todos los o sea hacen como seleccionan una serie de elementos a evaluar para cada país y hacen una clasificación no sé si el índice se mueve entre 0 y 5 o entre 0 y 7 y hacen esa clasificación de de los de los países creo que ahí supongo que aquí en el tema metodológico podrás tener el detalle de cuáles son los ítems estos que mide específicamente el el Global Peace Index vale pues muchas gracias le echaré un vistazo porque me ha parecido muy curioso el el valorar unas capacidades armamentísticas que la gran mayoría de países no tienen la necesidad de desarrollar claro sí de hecho claro es muy ese marca muchas diferencias porque hay como un pequeño grupo de países que es muy penalizado y otros muchos que no o sea que sirve solo para penalizar como a un grupo muy pequeñito de países esa variable vale pues si no hay más preguntas puedo preguntar yo así el tema del género veo que lo metéis como en indicadores transversales en cada área en función de qué y cómo los habéis elegido o sea por qué uno sí o sea por qué esos no sí pues mira mucho o sea de hecho ahora nos estamos planteando en su momento tuvimos el debate ahora nos estamos planteando y es posible que la próxima edición del índice tenga un componente propio de género pero en ese momento decidimos meterlo de manera transversal y básicamente o sea el análisis lo hicimos como a dos niveles por una parte evaluábamos la política de igualdad entonces hay una serie de indicadores que están vinculados con la política de igualdad donde hay pues desde participación en los parlamentos de las mujeres hasta temas de salud reproductiva y sexual hasta temas de permisos de maternidad y paternidad ese tipo de cosas y luego en todas las políticas tratábamos de hacer un análisis desde una perspectiva de género el problema es que hay muchos indicadores que no están desagregados por género hay muchas cuestiones de género para las que no hay indicadores y también hay muchos indicadores de género que no miden bien para todos los países entonces es una de las principales yo creo debilidades del índice como recoge la perspectiva de género hemos hecho un intento pero pero vamos que tiene mucho mucho margen de mejora vamos a ver si para la siguiente podemos mejorar un poco eso muchas gracias Luis si tenéis más preguntas si alguien se anima si no yo tengo otra así como sencilla yo más que pregunta es una reflexión que me parece que lo que nos has presentado responde a lo que el anterior nos decía de recoger unos indicadores y que recojan todo el tema del bienestar social ambiental y económico y que encima vosotros habéis puesto un poco también o lo habéis concretado con todo el tema de la justicia de la gobernanza de los criterios de género etcétera es decir que tenemos que caminar hacia allí hacia poner en el centro a las personas y todo el tema de la sostenibilidad y que muchas gracias que ha sido muy interesante muchas gracias si yo creo que el índice a ver es una herramienta sobre todo somos conscientes más yo creo que tiene bastante utilidad en términos comunicativos y pedagógicos por ejemplo yo la uso en clase para explicar distintos enfoques o formas de entender el desarrollo ¿qué pasa si usas el PIB y ves el ranking de los países y tienes una perspectiva que incorpora lo social y ves el ranking del IDH pero ¿qué pasa si metes no hay también indicadores que miden solo lo ecológico y ¿qué pasa si también metemos géneros y metemos derechos humanos y metemos otros territorios y sobre todo jugando con algunos países como yo que sé Singapur que puntúa fenomenal en el IDH y nosotros lo tenemos de las peores posiciones por temas ambientales pero también por temas de agresividad fiscal ¿no? entonces es muy para eso es muy interesante y nosotros también que trabajamos en temas de coherencia y políticas para el desarrollo para entender ese concepto que muchas veces es un poco árido y ahí se ve muy bien desde dónde queremos mirar a las políticas públicas que creemos que necesitamos a mí yo creo como que me bueno ahora voy a leer primero a Maripod muchas gracias no tengo mi crónica pero me ha surgido es súper interesante y nada que lo usará para sus clases de macroeconomía claro, claro esto todo lo que necesitéis vamos nosotros lo hemos hecho como herramienta de comunicación y de sensibilización y pedagógica y tal entonces todo lo que necesitéis me decís y vamos incluso el precio si queréis yo también os lo paso o sea que todo lo que necesitéis que os facilite el utilizar la herramienta por mí vamos nosotros encantados muchas gracias Luise yo sí que quería bueno como también una inquietud como que cuando lo veo yo creo que muchas veces Ani bueno veíamos como antes con Juan que lo mejor era simplificar en cuanto al tema de los índices por no volvernos locas y por no llegar a la desinformación o a que sea tan complejo que nadie pueda calcularlo o entenderlo lo cual estoy de acuerdo lo que pasa es que viendo este índice en concreto a mí creo que me ayuda muchísimo más ver cada uno de los indicadores cada país con cada uno de sus indicadores como lo está cumpliendo que ver el resultado final creo que es un índice muy completo que creo que están muy bien elegidas las áreas de evaluación y que creo que se pierde un poco o es una opinión muy concreta o sea muy personal que se pierde un poco la utilidad del índice al solo dar un dato si es una o sea al ser una herramienta también de sensibilización me gusta me gusta ver como está que esté desagregado como por países es verdad que el ranking y de hecho ahora también creo que vamos a introducir estamos planteándonos también alguna mejora metodológica nos estábamos planteando por ejemplo porque el problema es que hay componentes como le comentaba antes a Juan que puntúan muy a favor y al final compensan las puntuaciones malas por ejemplo en el ámbito ambiental entonces sí que estábamos pensando quizás el utilizar el componente ambiental como denominador en la próxima fórmula para que el ranking final recoja mejor los desequilibrios que hay entre unas dimensiones y otras porque al usar así la media aritmética tal cual es verdad que las medias aritméticas tienen el problema de que compensan lo positivo con lo negativo es como si puntuar bien en lo económico te compensa el tener un desastre en términos de contaminación ¿no? entonces son también algunas mejoras que nos estamos planteando de cara a la próxima edición pero la idea también de descomponerlo por componentes era un poco el jugar con esas lógicas de las contradicciones que hay entre los diferentes aspectos y dimensiones del desarrollo sostenible y ver también los efectos ambivalentes que las políticas tienen en términos de desarrollo que políticas que son positivas para unas cosas son negativas para otras ¿no? como el caso de Noruega ¿no? o el de Singapur que puede tener un IDH elevadísimo pero luego pues está de alguna manera sustrayendo recursos de otros países con sus prácticas fiscales ¿no? ese tipo de cosas son las que dan riqueza ¿no? a la herramienta Bueno no sé si alguna más se anima a comentar algo si no quizás voy a ir cerrando la sesión muchísimas gracias Luisi a vosotros y a vosotras ha estado genial por lo menos en mi opinión he aprendido un montón y bueno pues eso muchísimas gracias tanto a ti como a Juan y al resto también por estar ahí escuchando y aportando como os decíamos al principio mañana nos íbamos a ver presencialmente en la Universidad de Zaragoza pero no va a poder ser porque me encuentro mal soy yo la responsable y no hemos tenido margen para reorganizarnos porque ha sido un poco sobrevenido entonces bueno pues os emplazaremos a la siguiente sesión de cine en el que visionaremos un documental titulado Renta Básica y bueno os mandaremos un correo con diferentes informaciones que han salido a lo largo de la sesión de hoy pero también como para preparar un poco el visionado del documental porque la idea es establecer luego un pequeño coloquio porque elegimos este documento porque al hablar de indicadores para medir bienestar nos parecía muy interesante ir a la práctica de una herramienta que intentase paliar la desigualdad y bueno pues queríamos aportar esta visión como más práctica de una herramienta real que podríamos llegar a aplicar y cómo esto sería la segunda parte de este primer la segunda sesión de este primer ciclo el segundo ciclo como os decía se titula otras maneras de otras formas de medir la empresa será el 1 y el 2 de diciembre y bueno también os podéis inscribir y bueno pues tendremos una una metodología similar hablaremos de otros indicadores para 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 medir el el beneficio que reportan las empresas poniendo la vida en el centro mucho más allá del lucro individual económico monetarizado así que bueno que yo creo que a no ser que queráis decir algo más nos despedimos y y y nos vemos pronto tendréis un un email con más información para seguir leyendo y y demás y y a más tardar nos veríamos el 1 de diciembre en la siguiente en el siguiente ciclo vale gracias que vaya muy bien las otras formadas gracias chao chao venga hasta luego adiós gracias por todo gracias y